ahora continuamos con los desvelados con Víctor Camacho y tenemos a Cecilia desde el Paso, Texas. Ah, Cecilia, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenida al programa de los desvelados, ¿cómo se encuentra? Sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Ceci? Muy bien, este, mire, le pido disculpas porque yo llamé el viernes. Ajá. Y, y mi teléfono, pues, se bajó las baterías. Ay, sí, a ver, que a veces pasa eso. Ahora ya, ya puedo hacer el comentario que iba a hacer esta noche. Claro que sí, Ceci, qué bueno que nos llaman, y este, y bueno, ahora sí, ¿en qué, en qué nos quiere comentar? Mire, este, como les dije el viernes, yo desde los siete años. Ajá. Seis o siete años, yo empecé a mirar cosas. Ok. Miré como cinco mujeres vestidas de blanco, con una vela, cada una, dando vueltas alrededor de la mesa. Ajá. Entonces, yo empecé a llorar y mi hermana, la mayor, me regresó a la cama y me dijo que me durmiera. Sí. Y mi mamá escuchó que yo estaba llorando y le dijo, a lo mejor tiene calentura, tócala. Ajá. Y no, no tiene, no tiene. Bueno, pasó eso. Entonces, como a los diez años, empecé yo a soñar a otra familia, pero en otra época. Ajá. Yo estaba vestida de largo, este, una época de, digamos, de la época de mil ochocientos y algo. Ajá. Y veía una mujer que se usaban de esos vestidos hasta arriba, con el cuello, y tres hermanos. Pero yo me miré que yo subí los escalones, yo conozco esa casa por dentro, en mi sueño. Ajá. Creo que habíamos comentado cuando mencionó eso de que posiblemente sea una vida pasada que haya, a través del sueño, visto una vida anterior que usted ha tenido, este, Cecilia. Sí. Ajá. Sí. Y era por algo, alguien que me engañó, yo sentía mucho dolor. Ajá. Me envenené y yo sentí todo eso, vi mi funeral. Ajá. Y vi mi funeral, y después pasó mucho tiempo, y le dije yo a mi mamá, sabes, hay una persona que yo, yo lloro por esa persona, y es mi madre. Pero ¿cómo? Si yo sé tu mamá. Ajá. Le digo, pues no sé, pero yo, yo sé que yo la conocí. Y pasó tiempo de eso, y luego empezaron a venir otras cosas. Ajá. Empecé a visitar personas, había gente que me la presentaban, y inmediatamente en cuanto me saludaban con la mano, yo percibía si esa persona era buena o no. Ajá. Sí. Y también cuando me invitaban a una casa, entraba, y, y no me sentía a veces a gusto, como que me estuvieran diciendo, ya vete. Ajá. Sí, percibía la energía de lugar. Una ansiedad que tenía que salir pronto de esa casa. Ok. Y luego, una vez que mi madre se enfermó, estaba allá en el hospital, y yo estaba haciendo oración en mi cama, yo soy muy espiritual. Ajá. Y entraba la luz del freeway para dentro de mi cuarto. Sí. Alumbraba muy bien el cuarto. Y, y que veo entrar a una mujer alta, como de seis pies, seis cuatro de altura. Grandota, como si fuera un ángel. Ajá. Y se paró en mis pies. Yo estaba despierta, me acababa de levantarme de hacer oración. Ajá. La miré que entró, pero muy hermosa, no sé si sería hombre o mujer. Ajá. Con unos ojos muy grandes. Y ella se dio cuenta que yo la estaba mirando. Y se me acercó como a tres pies. Ajá. Para verme los ojos a mí, a ver si yo la estaba mirando. Y, y me emocioné tanto, porque era una cosa tan bonita. Ajá. Y me dio mucha, me entró mucha paz y mucha calma. Este, y se fue desvaneciendo. Y en cuanto se desvaneció, yo sentí que algo iba a pasar. Ajá. Y a las tres semanas, mi hermano sufrió un infarto. Ajá. Y murió. Ajá. Y después de eso, mi madre me dijo, necesito que vayas a la atiendita antes de que te vas a trabajar, a traerme azúcar para mi café. Ajá. Ajá. Nos quedó un minutito y medio, Cecilia, para que vaya más rápido. Y antes de llegar, dije, no, me va a decir que no va a tener. Y cuando, y sí, así me dijo, no tenemos. Y cuando salí, luego, luego inmediatamente sentí que ella me, que me iba a salir a decir, regrese, nos queda un paquete. Sí. Sí. Y así fue. Ándele. Hay cosas que, que yo percibo, que, que yo no sé de dónde vienen. Ajá. ¿Me entiende? También tenía un pájaro mi madre y, y le dije, mamá, ese pájaro lo vi volando en el sueño, se te va a ir. Ajá. Y a los dos días pasó. Ajá. Ajá. También me soñé que yo le echaba unas monedas a una máquina de la coca. Ajá. Y que me salían muchas pesetas. Ajá. Y cuando fui al trabajo muy temprano, a las seis de la mañana, fui de las primeras que entró, le eché la moneda y me, y se vació toda la máquina dándome moneda. Ajá. Ahora, esto, entonces, desde niña, usted lo, lo, lo viene percibiendo, ¿no? Viene experimentando este tipo de cosas. Ah, usted lo ha tratado de estudiar, de desarrollar, o simplemente no sabe qué es lo que está pasando? No sé lo que está pasando. Ajá. ¿Usted pertenece a alguna religión o...? No. ¿No? Yo nomás leo la Biblia. Ajá. Y, y medito. Ajá. Hago muchas meditaciones. Ok. Y, 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 y lo que es peor aún, el año pasado del trabajo, yo me puse enferma. Ajá. Y venía manejando y sintiendo piquetes en el corazón y doliéndome el brazo izquierdo. Ajá. Sí, yo sentí una persona sentada en un lado mío. Ajá. Y me dio mucha calma. Llegué a la clínica pidiendo auxilio a donde yo iba a atenderme con mi doctora. Ajá. Y le hablaron inmediatamente a la ambulancia porque ya no traía oxígeno en mi cuerpo. Ajá. Mis pulmones se iban a colapsar. Ajá. Y aparte, llegó la ambulancia, me llevó al hospital. Ajá. Y no alcancé a decir más que mi nombre y ya no supe nada. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados, con Víctor Camacho, ya regresan. ¡Suscríbete al canal!